Aquí se inicia El Ciudadano TV, reportajes, noticias, entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Ciudadano TV. Soy Yoconda Lor y los acompañaré una vez más en este espacio informativo. Javier Álvarez se encuentra gozando de unas merecidas vacaciones. Desde hoy se suba a nuestro staff Elena Rodríguez. Bienvenida Elena. Gracias Yoconda, es un gusto para mí acompañarlos en este programa, por supuesto, o también formar parte del grupo de periodistas de El Ciudadano. Tenga la seguridad de que trabajaremos para usted para mantenerlo informado de una forma veraz, contextualizada y verificada como se lo merece. Y ya estamos listos para contarles lo más importante del quehacer noticioso generado esta semana. En nuestro programa de hoy conoceremos cómo se viene desarrollando el proceso de matrículas para el ciclo escolar 2011-2012 en la Sierra y la Amazonía. Además, ¿cree usted que fue necesaria la aplicación de una alerta naranja ante la posible llegada de olas de 2 hasta 4 metros de alto? Más adelante les contaremos por qué fue adoptada esta medida en el periodo pasado. Aquí iniciamos. El fragmento de un video de procedencia anónima presentado por el ex editorialista de diario El Universo, Emilio Palacio, causó confusión en la opinión pública cuando el periodista afirmó que la pieza audiovisual se constituía en una prueba que demostraba que el jefe de Estado ordenó disparar contra los policías sublevados el pasado 30 de septiembre del 2010 durante el intento de golpe de Estado. Sin embargo, quienes tienen acceso al video que se encuentra colgado en la red social YouTube pueden constatar que lo que realmente dice el primer mandatario es dígale que lancen gas al presidente y un tiro en el pecho antes que traicionar así a la patria, lo que fue tergiversado por Palacio. Veamos el video. El presidente Rafael Correa reaccionó desde Bélgica a través de su cuenta de Twitter, En la red social, el mandatario ecuatoriano escribió a sus más de 50 mil seguidores. ¿Vieron el último video presentado por Emilio Palacio? La desesperación y la mala fe lleva a cometer errores garrafales. El jefe de Estado confirmó que después de ser rociado con gas lacrimógeno, dijo que le lancen gas al presidente y un tiro en el pecho antes de traicionar así a la patria. En otro mensaje corto del mandatario se lee, Todo por demostrar que yo ordené disparar el 30 de septiembre y así salvar de una condena a un periodista enfermo. ¿Merecen alguna consideración? Cientos de tuiteros manifestaron su respaldo al presidente y rechazaron la actitud de Palacio en sus cuentas personales. Pero Emilio Palacio no es el único periodista que arremete contra el gobierno. En Quito, este miércoles, se desarrolló el quinto y último foro sobre la libertad de expresión. Al simposio asistieron periodistas de medios privados y un asambleísta de oposición. La crítica al proyecto de ley de comunicación y al régimen fue la tónica que marcó el encuentro. Ningún aporte y casi cero debate. Así concluyó la serie de foros sobre la comunicación y la libertad de expresión organizados en la Unión Nacional de Periodistas, en los que han participado varios comunicadores y algunos asambleístas. El último, sin embargo, fue especial, ya que en medio de las ideas repetitivas sobre una supuesta amenaza a la libertad de expresión con la futura vigencia de la ley de comunicación, un editor de un diario capitalino anunció que existen intenciones de no cumplir lo que el marco legal establezca. He escuchado a algunos colegas y he hablado con bastantes, incluso también con algunos accionistas de medios de comunicación. y la versión general que existe es que no se van a someter a las disposiciones que se están discutiendo en segundo debate ya en el informe de la ley de comunicación. O sea, sencillamente no hay cómo. Según algunos participantes, el gobierno utilizará el marco legal para sus propios fines, lo que fue apoyado y duramente sostenido por el asambleísta opositor Andrés Paez, invitado al encuentro, pese a no pertenecer a la Comisión de Comunicación de la Asamblea. El origen de la ley de comunicación está en este libreto diseñado, no precisamente por los asambleístas de Montecristi, sino por sus asesores, para conducirnos a un régimen autoritario y fascista como el que ya estamos viviendo. Como no podía ser de otra manera, la solidaridad a favor del ex editor de opinión del diario El Universo, Emilio Palacio, fue casi unánime, y el juicio planteado en su contra fue utilizado como muletilla frecuente del contexto periodístico. Sin necesidad de una ley de comunicación, tres años de prisión para sus accionistas y directivos y para el columnista que dio su opinión en la página editorial, ese es el presente, y el presente ya es bastante malo. Este no es un tema solamente de Emilio Palacio y de su juicio, no es un tema del potencial juicio contra Yanet y Nostrosa, este es un tema de ciudadanos. Nadie se atrevió a cuestionar la ética de Palacio, excepto Samson. Yo considero que los dos artículos de Emilio Palacio sí contenían elementos difamatorios, no ha aprobado lo que decía, y cualquier de mis estudiantes, yo tengo aquí estudiantes graduados, sabe que cuando escribimos algo debemos tener la prueba para su seteano, y ese rato, no cuatro meses después, eso es básico. La reunión de comunicadores tuvo el tópico con el que se han organizado distintos foros y reuniones durante los últimos meses, donde ha prevalecido el pesimismo, el potencial desastre y el espíritu de cuerpo de un gremio que no ha aceptado la irrealidad nacional y que se resiste a perder su poder omnímodo. La Asamblea conquistará para el Ejecutivo un Consejo de Regulación punitivo. Por más de que se pelee, se lo logrará. Ningún aporte, y quizá por eso cada nuevo foro ha tenido menos cobertura periodística, paradójicamente. En Quito, Santiago Duque, El Ciudadano TV. El periodo de matrículas para el año lectivo 2011-2012 inició el lunes 15 de agosto. Cerca de 2.000 estudiantes fueron inscritos y comenzarán clases el próximo 5 de septiembre. Este periodo escolar estará marcado por cambios como la jornada de ocho horas laborales para los maestros. Aquí un informe. Arrancó la semana y con ella el periodo de matriculación en la Sierra y el Oriente. Jimena Narváez se acercó al Colegio Simón Bolívar en Quito para registrar a su pequeña. Esta vez no tuvo que madrugar ni pagar monto alguno. Sí me pidieron la certificación de haber terminado la escuela, las fotitos, el certificado médico que pienso que está dentro de lo normal. Certificado médico que podrá ser presentado durante el primer trimestre del año lectivo. Vamos a dar inicio al proceso de matrículas. Las matrículas ordinarias iniciaron el 15 y se extenderán hasta el 31 de agosto. Y aunque aquí reinó la calma, en algunos casos las largas filas no se pudieron evitar. Una de las dificultades es justamente la, podríamos decir, la mala costumbre de madrugar. Nosotros hemos establecido un orden cronológico por letras del alfabeto para que asistan los padres. Pero no se quita la costumbre que ellos quieren estar primeros y por eso madruga. Mala costumbre por la que esta funcionaria hace un llamado. Pido a los padres de familia que contribuyan a una organización racional del proceso. Desde este año lectivo los docentes deberán cumplir ocho horas laborables, tal como lo establece la nueva ley de educación intercultural. Los profesores deberán reunirse por áreas y luego desarrollar y elaborar la planificación coherentemente con los objetivos institucionales, con la misión institucional, con la visión de la institución, con las demandas y las características y peculiaridades de las instituciones educativas para hacer la planificación. De tal suerte que el 5, ellos ya tienen preparada también su batería de cuestionarios de diagnóstico para saber sobre qué bases van a comenzar a desarrollar el proceso educativo. Los establecimientos educativos tanto de la Sierra como del Oriente iniciarán clases del próximo 5 de septiembre. El periodo escolar tendrá una duración de 200 días laborables. Elena Rodríguez, El Ciudadano TV. Una ardua tarea le espera al Poder Legislativo una vez terminada su vacancia. Deberá aprobar varias leyes importantes y organizar su estructura interna. El receso legislativo concluye el próximo 29 de agosto. Después de la vacancia, la Asamblea deberá poner en práctica la conformación de las comisiones legislativas y centrarse en el tratamiento de importantes leyes pendientes. Entre los temas a tratarse, el Pleno debatirá en segunda instancia las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Ley de Comunicación, entre otros marcos legales como el proyecto con carácter económico urgente sobre reformas a la Ley Tributaria y la Ley Antimonopolios, cuyo envío depende del Ejecutivo. El órgano también debe tramitar las reformas al Código Penal, al Código de la Función Judicial y a la Ley de Seguridad Social. Se ha avanzado en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que incorpora cambios importantes en el tratamiento y aprobación de las nuevas leyes, creando los mecanismos para viabilizar las consultas prelegislativas. Se deberá también dar paso al tratamiento de leyes como la de discapacidades e intensificar el diálogo con todas las bancadas y bloques políticos, con el fin de buscar acuerdos y consensos en torno a las leyes importantes que beneficien al Ecuador. En Quito, Santiago Duque, El Ciudadano TV. Es tiempo de hacer una pausa. Al volver, Marco Antonio Bravo entrevistará a la ministra de Cultura, Erika Silva. Siga en nuestra sintonía. Emitimos esta señal del ciudadano, esta vez en la sede del Ministerio de Cultura, aquí en la capital ecuatoriana. Y conversaremos en los siguientes minutos con la ministra de Cultura, con la finalidad de que nos pueda exponer sus puntos de vista y sus criterios respecto a lo que significa el manejo cultural en este gobierno. Erika Silva, bienvenida al Ciudadano TV. Se ha publicado en los medios de comunicación un manifiesto, en donde se apoya 100% el manejo y la gestión cultural, entre otras, porque ahora sí, según el manifiesto, existen políticas culturales que antes no existían, porque tienen derechos culturales garantizados, la constitución, acceso a recursos de fomento de la cultura, entre otros temas. Así es, tenemos un apoyo masivo a nivel nacional, frente a algunas, digamos, pasquines que han circulado en contra de nuestra gestión sin justificación alguna, con calumnias, mentiras, difamaciones, que obviamente rechazamos. ¿Y algunos sectores que no están de acuerdo con el manejo? Sí, yo diría que personas que no están bien informadas de lo que estamos haciendo, quizás personas ambiciosas que lo que quieren es pescar a río revuelto, visibilizarse quizás para, no sé, para qué, con qué intenciones. En todo caso, hemos recibido adhesiones en todo el país de personas que han visto nuestra labor, una labor honesta, transparente, y obviamente agradecemos mucho a esas personas y les decimos que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, como te decía, no estamos, nosotros no creemos que somos la perfección, estamos trabajando duro y creemos que nos falta mucho todavía por hacer. Sí, ministra, usted nos puede puntualizar, detallar algunos de los temas más importantes de su cuestión y que pueden ser considerados justamente como un balance positivo en este año. Sí, en primer lugar, en lo institucional, que es muy importante, porque como Ministerio Rector de un Sistema Nacional de Cultura que se crea con la Constitución del 2008, nosotros tenemos que desarrollar políticas para ejercer la rectoría sobre el Sistema Nacional de Cultura. Hemos desarrollado las políticas, hemos diseñado políticas y estamos ejecutando nuestras políticas, que nosotros las hemos denominado Políticas para una Revolución Cultural. También sobre la base de las políticas y sobre la base de la Constitución del 2008, hemos diseñado un nuevo modelo de gestión para el Ministerio de Cultura, porque cabe señalar que cuando el Ministerio se crea en el año 2007, la Constitución todavía no existía, la Constitución no se había discutido ni se había aprobado. Entonces ahora sí tenemos una Constitución y por lo tanto estamos planteando un nuevo modelo de gestión que está basado en... Ese modelo de gestión tiene que ir atado, por supuesto, al desarrollo y a la gestión del Gobierno Nacional. Por supuesto, ese modelo de gestión está inspirado en el Plan Nacional del Buen Vivir, está alineado en el Plan Nacional del Buen Vivir, está alineado en las políticas del Consejo Sectorial de Patrimonio y está alineado en nuestras políticas culturales. Ese modelo de gestión, ¿qué plantea? Plantea un Ministerio de Cultura fortalecido para ejercer la rectoría sobre la base de cinco grandes subsecretarías. La Subsecretaría de Artes y Creatividad, que tiene unidades especializadas para artes musicales, artes literarias, artes escénicas, artes plásticas y artes gráficas. Una segunda Subsecretaría de Memoria Social, con unidades especializadas en archivos, museos y bibliotecas. Una tercera Subsecretaría de Patrimonio Cultural, con unidades especializadas en procesos de inventario, investigación, registro y control del patrimonio cultural tangible e intangible. Una cuarta Subsecretaría de Emprendimientos Culturales, con unidades especializadas en industria editorial, en industria cinematográfica y audiovisual, en industria discográfica y multimedia. Y una quinta Subsecretaría, con unidades especializadas en pueblos y nacionalidades, culturas urbanas y culturas en transición. Cada una de esas Subsecretarías tendría unas áreas de investigación que alimentarían la política y la acción del Ministerio. Es decir, que todos los sectores están representados ya en estas cinco Subsecretarías. Exactamente, exactamente, porque ya no estamos hablando de que la cultura tiene solo un sujeto representativo, que son los artistas urbanos o los artistas tradicionales. El sujeto cultural hoy es mucho más complejo, más amplio, mucho más plural. Y comprende a los artistas tradicionales, a los artistas urbanos, pero también a los artistas rurales, y también a los artistas modernos, y también comprende a los pueblos y nacionalidades, y a las culturas urbanas y a las culturas en transición. Correcto. Este nuevo modelo de gestión del Ministerio de Cultura, ¿desde cuándo se implementa? Se va a implementar en el segundo trimestre de este año. Estamos esperando la aprobación definitiva de las emplades, ¿sí? Y ya solamente nos falta eso. Y los recursos, por supuesto. Bueno, los recursos los tenemos como, esto es parte de nuestra gestión, y por lo tanto, esto es, digamos, un proceso que va a ir paulatinamente desarrollándose a lo largo de este segundo semestre, y obviamente se va a consolidar el próximo año. Y digamos, si cerramos los ojos y volvemos a abrir, después de un tiempo, con esta experiencia de las subsecretarías y con este nuevo modelo de gestión, ¿qué tendrá Ecuador en Cultura? Bueno, Ecuador tendrá, primeramente, un sistema nacional de cultura constituido, porque sobre la base de este modelo de gestión nosotros también estamos pensando el sistema nacional de cultura, que tiene que ser organizado y que tiene que ser, digamos, resuelto en la dispersión que hoy registra ese campo cultural, que todavía no es un sistema. Entonces, nosotros tendremos ya un sistema nacional de cultura, ¿no?, fortalecido a través justamente de este diseño institucional que estamos planteando. Por otro lado, tendremos una intervención mucho más eficiente en el campo cultural, que nos lleve justamente a impulsar lo que se plantea en este proceso, que es el cambio cultural. Sí, un cambio que implique una nueva visión de la historia, una nueva visión de lo que somos, ¿no?, en términos de pueblo, de Ecuador, de un nuevo sentido de lo que es ser ecuatorianos y ecuatorianas más positivo, un nuevo sentido más soberano, más empoderado, con más orgullo, con mayor visión positiva de lo que somos. También tiene que ser un cambio en las actitudes y en los comportamientos. Ese es un tema importante porque propios y extraños han dicho que una de las limitaciones de los ecuatorianos que tenemos, los ecuatorianos, es justamente la falta de cultura para un comportamiento a nivel general, en cualquier circunstancia. Bueno, yo diría que esa es una afirmación, digamos, demasiado categórica, ¿no?, porque todos somos sujetos culturales, todos tenemos una cultura. Lo que pasa es que, obviamente, en el marco de nuestra cultura, ¿no es cierto?, nosotros, la cultura, digamos, no se agota en nuestra particular cultura, ¿no?, y entonces, justamente, los derechos culturales, lo que buscan es garantizar el acceso, ¿no es cierto?, también a otras culturas, ¿no es cierto?, en todos los pueblos indígenas, no solamente fortalecer su cultura y desarrollar y potenciar su cultura, sino también acceder a los beneficios de otras vertientes culturales, por ejemplo, acceder a otros idiomas, por ejemplo, acceder al conocimiento de la música de otros pueblos, ¿no es cierto?, por ejemplo, conocer a la plástica, etc., de otras latitudes, ¿no es cierto?, entonces, en ese sentido, lo que decimos es que, por ejemplo, nosotros, como un país que todavía no salda a cuentas con herencia colonial, tiene una serie de taras coloniales todavía, como, por ejemplo, el racismo, un cambio de comportamientos y de actitudes tiene que ver, ¿no?, con una conciencia sobre que todavía tenemos un vestigio de racismo y que tenemos que realmente hacer un trabajo serio, el Estado tiene que desarrollar y, de hecho, está desarrollando una política pública orientada a erradicar el racismo. Ese es un tema que, digamos, no ha sido visible antes, que ahora se considera como prioritario y como importante. Así es. Pero estamos hablando de que son temas a mediano o a largo plazo. Sí. Y el país también necesita asuntos inmediatos. Sí, así es. ¿Cuáles son los temas inmediatos? Bueno, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado un sistema de incentivos que por primera vez en la historia de este país funciona, porque antes no es que no había recursos para apoyar a los gestores, pero estos recursos eran, digamos, entregados a unos pocos... Con dedicatoria y en pocas manos. Con dedicatoria y en pocas manos a personas que estaban vinculadas al poder político, ¿no es cierto?, de ciertas ciudades. Pero nosotros hemos creado un sistema de incentivos que está llegando a las 24 provincias del país. Estamos beneficiando a través, por ejemplo, de concursos de proyectos para festivales. Estamos beneficiando a muchos actores que están justamente trayendo sus propuestas de festivales en distintas provincias del país. Este año, por ejemplo, hemos hecho ya dos convocatorias y nos aprestamos a realizar una tercera convocatoria para el sistema de festivales que ha beneficiado a más de 70 productores de festivales en todo el país, en todas las provincias. De manera que esto significa que estamos democratizando el acceso a los recursos para toda la ciudadanía que hace cultura. Hay una serie también de proyectos como diplomado en gestión cultural, laboratorio de políticas culturales, elaboración de políticas, formación de gestión cultural. Es decir, la educación, la formación también tiene que ver con este nuevo enfoque de la cultura. En el marco de nuestras competencias, porque nosotros no tenemos competencias, las competencias de educación las asume el Ministerio de Educación y las asume el Sistema de Educación Nacional, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, nosotros lo que estamos haciendo es trabajando en coordinación con el Ministerio de Educación, por ejemplo, para incidir desde nuestras competencias y desde nuestro campo cultural en el currículum sobre educación estética para incidir, ¿no es cierto?, en el Bachillerato de las Artes y estamos trabajando en asocio con el Sistema de Educación Superior para generar el currículum y el proyecto sobre la Universidad de las Artes. El tema de los fondos concursables o el fondo de becas para estudios concursables culturales, perdón, ¿es un hecho ya que se lo ha venido trabajando últimamente? Se dieron becas del año pasado, hoy estamos reestudiando esto para ver cómo le podemos potenciar al fondo de becas culturales. Ya, y el tema de la IBER-Escena, que son fondos concursables también para teatro y para danza. Bueno, nosotros somos miembros de varios proyectos IBER, ¿no? Que son proyectos, digamos, españoles, de España, que, digamos, como una política para toda América Latina y el Caribe, que permiten, ¿no es cierto?, a partir de una cuota que uno da, que un Estado da, que un Ministerio, por ejemplo, en este caso el Ministerio de Agricultura da, acceder a más fondos. Entonces, hay varios IBER, ¿no? Hay IBER-Media, IBER-Escena, IBER-Música. De 11 países iberoamericanos, ¿no? Sí, exactamente. Es el concurso. Ahora, ¿cuáles son los proyectos a nivel provincial más importantes? Bueno, tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, tenemos proyectos emblemáticos como el proyecto de recuperación de la tradición oral, Jugando con el Abuelo, que se desarrolla en las provincias del norte, Imbabura, Carchi y Esmeraldas, ¿no? Que es una recuperación de la tradición oral del Ecuador. Tenemos proyectos de, digamos, de organización y de capacitación y de formación artística a la red de gestores culturales en Guayas. Tenemos proyectos de recuperación de la, por ejemplo, de la producción ancestral del sombrero de paja toquilla en Manaví. Tenemos proyectos como la Feria Montuvia en Los Ríos, que es justamente una recuperación del patrimonio cultural de esas sociedades. Tenemos el proyecto de ciudadanía cultural en las provincias del norte de la Amazonía, que trabajan justamente con poblaciones jóvenes de estudiantes en el tema de formación y difusión de las distintas artes. Es decir, varios proyectos. Sí, tenemos varios proyectos. Finalmente, Ministra, ¿la proyección que usted tiene ya en este año que viene? El próximo año es un año de consolidación. Yo diría que desde este segundo semestre estamos en un proceso de, digamos, para ser más precisas, de implementación de este nuevo modelo de gestión y de proyección del Ministerio para una acción mucho más consistente, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de las políticas, desde el punto de vista de las áreas y de la intervención del Ministerio en el territorio. Ese es, digamos, el gran desafío y el gran desafío es la organización del Sistema Nacional de Cultura, que nos permita justamente como Sistema Nacional de Cultura, digamos, producir, ¿no es cierto? Impulsar la producción, la difusión de una cultura que, digamos, se oriente a promover el cambio cultural del país. Porque la cultura no puede ser únicamente un proceso que se quede en, digamos, en el goce del artista que produce. La cultura tiene que ser algo que tiene que llegar para producir un cambio. Y eso es lo que justamente debemos impulsar y estamos impulsando. Ministra, muy gentil por atender al ciudadano en este día tan especial y en este momento que usted lo está viviendo plenamente. Gracias por la entrevista al ciudadano. Muy gentil a la Ministra de Cultura, Erika Silva. Hemos conversado en este día tan especial, un día en donde la puerta está abierta para que todos los ecuatorianos, ecuatorianas puedan asistir y puedan visibilizar lo que significa este nuevo enfoque de la cultura, estas nuevas políticas culturales que implementa el gobierno de la Revolución Ciudadana. Vamos a hacer una pausa en este momento y luego regresaremos con más información. Ya estamos de vuelta y les contamos que el pasado 10 de agosto el jefe de Estado Rafael Correa y sus ocho ministros coordinadores presentaron los logros alcanzados por el gobierno de la Revolución Ciudadana en el último año de gestión. Al acto solemne asistieron autoridades de Estado, cuerpo diplomático, representantes de los medios de comunicación y de las organizaciones sociales. El presidente Rafael Correa ratificó el respeto a la libertad de expresión y aseguró que no permitirá que los hechos del 30 de septiembre queden en la impunidad. Recordó que no hay libertad sin justicia y sin verdad. Sencillamente para nuestras élites, la vida, la libertad, la búsqueda, la felicidad, solo deben ser para ellos. La igualdad, solo entre ellos. Y hoy, que por fin estamos liberando a los esclavos del siglo XXI, nos dicen que no hay libertad. Se refirió al continuo ataque que ha sufrido su gobierno por parte de una prensa que defiende intereses particulares. Dijo que en América Latina y en el Ecuador, quienes aseguran que no hay libertad de expresión son los mayores explotadores y los golpistas de democracias. Nuestra revolución ciudadana, y eso ofende a los poderes que siempre nos dominaron, que han dejado de gozar de su malentendida libertad, porque ahora sí la justicia y en consecuencia la libertad verdadera no es solo para unos cuantos, sino para todos. Prohibido olvidar, prohibido olvidar ecuatorianos. La historia se repite. Comparó con la época actual un extracto del editorial de Diario El Comercio de 1912, en el que se acusaba al presidente Loy Alfaro de tirano, déspota y conculcador de libertades públicas. Dijo que la prensa busca terminar con quienes le generan peligro, aunque para ello tengan que atentar contra la honra y la dignidad de las personas. Ante eso aseguró que habrá tolerancia cero. Durante estos cuatro años y medio hemos enfrentado solapadas o abiertas conspiraciones por parte de una prensa que legítimamente ocupó el espacio de la partidocracia derrotada. No permitiré que se metan con mi honor. Soy un hombre honrado que solo busco servir a mi patria. No permitiré que se metan con mi familia, mi mayor tesoro, y que ya ha sufrido demasiado. Y no permitiré que se metan con el 30 de septiembre, donde manos criminales asesinaron a cinco compatriotas e hirieron a cientos más. El periodista Diego Quendo, quien abandonó el hemiciclo parlamentario al inicio del discurso, reconoció que hay medios de comunicación que han actuado en función de sus intereses. En algún momento hubo sectores de la prensa vinculados con cientos de interés, aspectos que yo he condenado toda la vida. Cuando yo salí de Canal 1 fue por una maniobra política en época de Lucio Gutiérrez. También salió abruptamente del pleno de la Asamblea la legisladora de oposición, Lourda Estibán. Un presidente sicario de lengua que no ha dicho quién ordenó el disparo el 30 de septiembre al hospital de la policía. En todo caso, que esa señora asambleísta le pregunte a su hermano, cuando pateaba, cuando ofendía, cuando agredía a ciudadanos, a sus propios colegas asambleístas, cuando encapuchado torpemente, quería pasar desapercibido en sus abusos. Yo no soy cobarde, yo no me encapucho ni escondo el rostro. Siempre tenemos la mirada en alto, la cara limpia, la frente firme. Los cobardes y los asesinos no están en la revolución ciudadana. Finalmente, el mandatario hizo un llamado a la Concertación Nacional y exhortó a la Asamblea a que legisle con el mandato del pueblo ecuatoriano para concretar la reestructuración del sistema judicial establecida en la consulta de 7 de mayo. Gisela Cola, El Ciudadano TV La aplicación de medidas contracíclicas, la implementación de políticas para la generación de empleo y el cambio de la matriz energética, son algunas de las directrices que para Catiusca King, ministra coordinadora de la política económica, han ayudado al país a recuperarse de la crisis 2008-2009. Miremos parte de la entrevista, que en exclusiva otorgó al Ciudadano TV. Superar la crisis internacional ha sido una de las principales metas planteadas por el gobierno de Rafael Correa. Para aquello, entre otras cosas, se ha buscado dinamizar la economía a través de la inversión pública. Lo que nosotros hemos promovido durante estos meses son políticas que permitan reactivar la actividad económica y que con esta reactivación económica haya más generación de empleo, que es lo importante, pero sobre todo que tengamos en cuenta un componente social que es clave dentro de esta nueva visión de la economía que planteamos. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Mientras antes había una economía de mercado, nosotros ahora lo que buscamos es un sistema social y solidario que tenga como eje, en este caso, la equidad. Y la equidad quiere decir que exista una mejor redistribución del ingreso con personas que puedan tener mayor poder adquisitivo. Según la ministra King, la deuda pública se ha venido reduciendo gracias al proceso de renegociación exitoso que emprendió el gobierno ecuatoriano. Vemos que la deuda pública, en este caso total, como porcentaje del PIB, se ha venido reduciendo de forma importante en el Ecuador. Y nosotros, mientras en el año 2000 teníamos un nivel de endeudamiento del 86.3% del PIB, actualmente tenemos un nivel de endeudamiento del 21.2% y el año 2010 cerramos con un 23% de endeudamiento. Nosotros tenemos que asegurar que estos recursos de endeudamiento sean canalizados hacia los proyectos con mayor rendimiento. Si yo me endeudo, digamos, a tasas, en este caso del 6%, tengo que garantizar que mis proyectos tengan una rentabilidad mayor. En el primer trimestre del año 2009, el PIB registró una tasa de crecimiento del 2.81%. En el 2010 alcanzó el 0.37%, mientras que en 2011 llegó al 8.6%. El índice de pobreza urbana desde 2006 hasta la fecha se redujo en 7 puntos porcentuales. Tenemos tasas de crecimiento importantes del 8.6%, que tenemos disminución en los índices de pobreza, que tenemos crecimiento en términos o decrecimiento, digamos, en las tasas de desempleo y mejora en los indicadores de ocupación plena, que tenemos en este caso también una mayor liquidez a la economía, mayores niveles de crédito, mayores niveles de recaudación, pero sobre todo vemos que también la población se incluye en el proceso económico y esto es fundamental porque antes solo pensábamos, digamos, en los niveles de crecimiento y no pensábamos en cómo justamente la población tiene un mejor poder adquisitivo, tiene una mejor situación económica y esto nos permite tener también en la sociedad mayor cohesión. Según la ministra, uno de los objetivos a futuro será fortalecer los procesos de implementación del Banco del Sur que permitan a los países miembros de UNASUR tener mecanismos de financiamiento propios. Además, se prevé la implementación de un fondo latinoamericano de reservas. Elena Rodríguez, El Ciudadano TV. El recién creado Ministerio Coordinador de Talento Humano que supervisa las acciones de la Cartera de Educación y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tiene como reto la implementación del nuevo Bachillerato General Unificado cuya aplicación para el régimen sierra inicia con este periodo lectivo. La educación es uno de los sectores considerados de gran importancia para el desarrollo del país por este gobierno y también uno de aquellos que estuvo secuestrado por grupos políticos a lo largo de la historia. La transformación e integración del sistema educativo es uno de los retos de esta cartera. Ya existe todo el mecanismo para integrar desde la educación básica, la educación secundaria, que se dice, la educación superior, inclusive al tercer nivel y cuarto nivel. Estos mecanismos ya están en condiciones de ser ejecutados, de hecho ya están comenzados. Este proceso va de la mano con el aprovechamiento de la tecnología a través de la transferencia con países vecinos para fomentar la investigación nacional. Estamos ahora invirtiendo en que una nueva mentalidad tenemos en el país y apostamos en el retorno de esas personas, inclusive porque el país, el gobierno, continúa invirtiendo en otras oportunidades, en la propia universidad, en donde queremos crear programas de posgrado en ciencias duras, en ingenierías, que eso es lo que va a aportar a cambiar la matriz productiva del país. La Ciudad del Conocimiento y la Universidad Regional Amazónica son dos de los proyectos emblemáticos de la cartera de talento humano. La Ciudad del Conocimiento es más que una universidad, es un centro en donde habrá un polo de desarrollo científico y tecnológico al más alto nivel, que gravitará, claro, a partir de un centro universitario de alta calidad. ¿Todavía no está definido dónde va a ser? De hecho, ya está definido dónde va a ser, ya se conoce, no lo podemos divulgar para no inflacionar el local. Pero el proyecto está bastante desarrollado en ese sentido. Sí será un local que permita una expansión inclusive, que puedan tener incubadores de industrias de tecnología con referencia internacional inclusive. La Universidad Amazónica es un proyecto también muy importante porque, primero, estará localizada y está definida en la ciudad del Tena. La visión de ese centro universitario es complementar con los otros sistemas del Ecuador, pero es una comisión claramente de rescatar el patrimonio riquísimo que tenemos en la Amazonía ecuatoriana. Pero no únicamente en la Amazonía ecuatoriana, en la Amazonía como un todo. A la biodiversidad, a la parte botánica, a la naturaleza riquísima que tenemos en la Amazonía. Pero tampoco es todo. Porque por hablarse de universidad, tenemos que cubrir otros campos también de importancia, en el campo de ingeniería, en el campo también de las ciencias humanas, por ejemplo, en antropología amazónica. En la actualidad, Ecuador ocupa el puesto 709 en el ranking de las universidades. Y el Ejecutivo espera que con la aplicación de la Ley de Educación Superior, que permite al Estado recuperar la rectoría de su administración, pueda tener talento humano de alta capacidad para las universidades del país. En Quito, Yo Condalor, El Ciudadano TV. Más detalles sobre la transformación del sistema integral de educación y las políticas públicas que aplicará Ecuador para afrontar la crisis mundial, los puede obtener en nuestra página web www.elciudadano.gov.es o en la edición impresa de El Ciudadano, que está en circulación. Cambiamos de tema para contarles que, desde 1994, Correos del Ecuador empezó a decrecer paulatinamente. La avalancha tecnológica y las malas administraciones hicieron que, en 2006, la empresa procese apenas 3.700.000 piezas durante todo el año, lo que representa una sexta parte del promedio de envíos y retiros en la década de los 90. La decisión política, modernización y tecnificación que atraviesa la entidad han permitido recuperarla y mejorar los servicios. Veamos este informe. Muchos pensaron que el uso de las tecnologías, los e-mails y las videollamadas acabarían con la empresa Correos del Ecuador. Pero lejos de competir, la entidad aprovechó las oportunidades del ciberespacio para abrirse camino hacia la modernización. Correos estuvo a punto de ser vendida, era una empresa que generaba pérdidas. Hoy, sin embargo, la empresa ya está dentro de su punto de equilibrio, hemos generado ya utilidades e ingresos. Hasta junio del 2011, Correos procesó 15.000 piezas y proyecta cerrar el año con 25.000, el mayor movimiento de su historia. Sus servicios estrellas son Envío Express, más conocido como EMS y Club Correos. Es una casilla en Miami y uno hace las compras, se las mandan allá y se las entregan acá. Facilita. Trae muy rápido desde Miami y aquí igualmente la entrega es oportuna. Sí, el servicio que brinda Correos del Ecuador es muy bueno. Detrás de estas mejoras existe un complejo proceso de tecnificación y modernización. Balanzas inteligentes pesan los paquetes al llegar a las bodegas y por bandas eléctricas los distribuyen de acorde al servicio que corresponde. Luego son despachados por rutas, en unidades con monitoreo satelital, lo que garantiza la entrega oportuna y en perfecto estado de los envíos. Miren cómo hemos mejorado, miren todo lo que tenemos para servir al cliente corporativo. En clientes corporativos, cuando iniciamos, teníamos alrededor como de 67 clientes. Hoy contamos con una base de 2.500. Los modernos equipos permiten a la entidad ofrecer además servicios especiales para migrantes, volanteo, notificaciones, enfundado, etiquetado, ensobrado, giros y el tradicional domicilio. Uno a veces deja ganar el cariño del usuario, lo extraña, cuando llega la correspondencia se contentan, le agradecen, le gratifican. Entonces para uno es un halago, digamos. Una carta es invarulable, ¿no? Que se escribe con los sentimientos, ¿no? Y con la letra, con la ortografía de uno. Estoy entregando algo que es de suma importancia. Lo hago a tiempo, lo hago con mucho cariño. Policías antinarcóticos y de aduana trabajan coordinadamente con el personal de correos en el control de los paquetes. No se puede enviar por correo animales, armas, explosivos ni combustibles. Envíos como este de mariposas dissecadas son decomisados. En Quito, Yocondalor, El Ciudadano TV. Para conocer más sobre correos del Ecuador, no se pierda la entrevista que al volver de la pausa, Marco Antonio Bravo realizará al gerente de la institución, Roberto Cabana. Nos encontramos en el Centro de Clasificación Nacional de la Sede Central de Correos del Ecuador, aquí en Quito, en la capital ecuatoriana. Vamos a comenzar en los siguientes minutos con el licenciado Roberto Cabana, gerente general de Correos del Ecuador. Una entidad que ha tenido un resultado importante en cuanto a la gestión en calidad y en cantidad. Vamos a hacer un balance justamente de la gestión y la actividad que cumple Correos del Ecuador, aquí en el mismo sitio donde se llevan adelante todos los trabajos diarios. Bienvenido a El Ciudadano TV. Es un gusto estar en el corazón mismo de los Correos del Ecuador. Muy amable, gracias por esta invitación y la verdad que es importante para nosotros demostrar y decir al pueblo ecuatoriano que el Correo del Ecuador ya está recuperado de lo que era antes a lo que estamos en la actualidad. Entonces vamos a hacer un balance. Primero abordemos el tema económico. ¿Cuánto ha mejorado en cuanto a la recaudación? Si comparamos antes del 2007 con la gestión del gobierno del presidente Correa del 2007 en adelante. Vamos a tener dos escenarios. El primer escenario es el comparativo con el año anterior. En el año anterior, en el primer semestre, Correos del Ecuador recaudó alrededor de dos o tres millones de dólares desde enero a julio del año pasado, del 2010. ¿Recaudación que corresponde a qué? Ingresos, ingresos operativos. En la actualidad, desde enero del 2011 a julio del 2011, hemos recaudado alrededor de ocho millones de dólares aproximadamente. Ahora, es importante destacar, antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, la empresa de Correos recaudaba alrededor de unos 180 mil, 200 mil dólares mensuales. Hoy en día las recaudaciones superan el millón y medio de dólares mensuales. Y esto es importante porque realmente ahí denota la confiabilidad y la recuperación de la empresa de Correos. ¿Implica también que las tarifas son altas o las tarifas están en promedio en relación con otros países de América Latina? No, 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 en ningún momento. Las tarifas siguen siendo muy competitivas a nivel nacional e internacional. Ya. Porque a diferencia de los operadores privados, nuestra obligación es dar el servicio postal universal, que tenemos que llegar a todo el Ecuador a precios asequibles. Y obviamente, por ser una institución del Estado, mis tarifas tienen que ser muy inferiores a lo que es la competencia. ¿Cuánto ha generado o en cuánto ha cambiado más bien Correos del Ecuador respecto a las agencias de atención en los diferentes sitios del país? En este momento tenemos un proyecto muy interesante de modernización y mejora de todas las agencias. En la actualidad tenemos más de 340 oficinas a nivel nacional entre agenciados, patentados y oficinas propias. Es decir, más de 300 puntos de atención. Así es, más de 300 puntos de atención. Vamos a incrementarlo porque hay una normativa por parte del regulador postal, de la Agencia Nacional Postal, en la cual tenemos que aumentar a más de 500 oficinas. Entonces, tenemos un plan agresivo. En todo el Ecuador. Hay un plan agresivo de crecimiento y expansión que nos va a permitir, obviamente, llegar a todos los rincones del Ecuador. Adicionalmente a ello, tenemos un plan de mejora. Se está invirtiendo mucho dinero en la cual se está adecentando mucho a las oficinas. Nuestra principal preocupación en un principio fue mejorar el servicio, probablemente descuidando un poco la imagen. Ya. Un poco de pintura. Hicimos unos arreglos muy cortos, muy emergentes, pero en la actualidad ya estamos haciendo arreglos profundos entre las oficinas de correo. Ahora, una persona, un grupo de personas, una empresa que quiere ser un punto de atención de correos del Ecuador, ¿qué tiene que hacer? ¿O a quiénes ustedes buscan para ser generadores de atención de correos? Bueno, nosotros no tenemos un target de clientes. Aquí nosotros tenemos que atender desde la clase alta, media, baja, en el mismo sitio, con la misma amabilidad. O sea, nuestro target de clientes no existe. Nosotros atendemos a todos. En la actualidad, incluso nuestra cartera de clientes ha subido a más de 2.700 personas, clientes corporativos, en la cual a cualquiera diría que solamente son clientes de entidades públicas. No. Hay más cantidad, hay más porcentaje de entidades de clientes privados que de instituciones públicas. ¿Y eso a qué obedece? Eso obedece a que realmente la confianza ha regresado a la empresa de correos. Por darle una idea, en volumen, cuando entró el gobierno de la Revolución Ciudadana, esta administración en el año 2006, 2007, en el año 2006 se procesaron alrededor de 3 millones y pico de piezas procesadas. El proyecto o el pronóstico para el año 2007, donde entra el gobierno del presidente Correa, eran 2 millones y medio de piezas procesadas. Con eso la empresa colapsaría. El año pasado, el Correo hizo 9 millones de piezas procesadas aproximadamente. Cuando estoy hablando de piezas procesadas, es las cartas, los paquetes, todo lo que usted puede ver alrededor de nosotros es lo que procesamos en el año. El año pasado hicimos 9 millones aproximadamente de piezas procesadas. Al mes de julio, ya hicimos 15 millones de piezas procesadas. Cerraremos aproximadamente con unos 20 millones o más de piezas procesadas cifras que no se ven desde el año 1990. Y eso es la confianza del cliente hacia el operador público, hacia la empresa de Correos. Ese es el crecimiento y esa es ya la recuperación de la empresa. A propósito, nos encontramos en este centro neurálgico importante de Correos del Ecuador. Sería bueno una breve descripción para que nuestros amigos televidentes y oyentes también que escuchan a través de las diferentes emisoras a nivel nacional entiendan qué es lo que se está haciendo en este momento, cuántas personas están participando ahora mismo en el trabajo de Correos. Bien, en este momento nosotros estamos en el punto neurálgico de la empresa de Correos. Aquí da mucho gusto porque aquí se respira mucho trabajo. Aquí realmente la gente, hay una unidad enorme. Los centros de clasificación es donde todas las cartas, tanto de llegada como de salida, se concentran aquí. Y todas las personas que ustedes pueden ver mediante las cámaras podrán ver que están clasificando su zona, porque cada cartero tiene una zona designada para entregar las cartas. También tenemos un grupo de carteros que permiten recoger las cartas de los buzones, que al principio no recibíamos cartas. Hoy estamos alrededor de 30, 40 mil cartas mensuales dentro de los buzones. Esa cultura postal que se había perdido hace más de 70 años, la estamos recuperando. Y son aquí, en estas zonas, en estos sitios, en la cual mis carteros cogen y clasifican y hacen la real labor postal tan importante para el país. ¿Cuánto tiempo les toma la clasificación? ¿En qué momento salen a las calles para poder entregar y distribuir los paquetes, las cartas, las encomiendas que llegan? 24 horas, 48 y máximo 72 horas, dependiendo si es un lugar apartado de la Amazonía. ¿Cuál es el sitio más alejado y que les toma más tiempo en entregar alguna... En la Amazonía. ...un paquete? Generalmente es en la Amazonía y peor cuando nos toca cruzar un río. Entonces ahí tenemos que alquilar canoa. O a veces, incluso con la Fundación Manuel Espejo, a veces tenemos que alquilar un burrito o un caballo para que nos lleve a los lugares más recónductos, porque ahí ya no entra carro. Y tampoco, y las distancias son demasiado largas y el cartero no puede caminar simplemente a pie, sino que tenemos que alquilar o comprar un animalito de estos que nos ayude. ¿Y cuál es el punto de atención más apartado que tienen ustedes como Correos del Ecuador de atención a la comunidad? En este momento nosotros tenemos el plan más agresivo que se puedan imaginar, que es el servicio postal para los cuarteles militares. Tenemos que llegar a los campamentos militares, incluso fronterizos, para darles el servicio postal. Entonces, realmente el Correo no tiene lugar apartado. Para nosotros todo es cerca. Tenemos que verlo de esa manera, porque si nos ponemos a ver la inmensidad del país, del Ecuador, y que tenemos que llegar a las bases militares o a los recintos militares más alejados, en ese momento nos da hasta dolor de cabeza. Para nosotros todo es cerca. Pero digamos que cubren absolutamente todo el territorio nacional. Todo el territorio. Es nuestra obligación. Y aquí hay una gran diferencia en el cambio de mentalidad de las anteriores administraciones con esta administración. Para nosotros es una obligación llegar a todos los rincones del país a precios asequibles. Antes el ecuatoriano tenía el privilegio de que le lleguen las cartas o que tengan un servicio postal. Para nosotros es una obligación. Porque dentro de la Constitución incluso está dicho que es un derecho de los ecuatorianos tener el servicio postal, tener el servicio de la comunicación. Y nosotros estamos inmersos en eso. Hacemos respetar, respetamos la Constitución, respetamos las leyes, y es nuestra obligación y el derecho de los ecuatorianos exigir, no pedir, exigir un buen servicio postal. Para quienes nos miran y nos escuchan, estamos aquí en el Centro de Clasificación Nacional de Correos del Ecuador con el gerente general Roberto Cabana. Hablemos ya de los servicios y los productos. Hay una serie de servicios y productos como Club Correos, Busones, Correo Híbrido, Giros, Punto Mático, Esperanza, etc. Explíquenos algunos de los más importantes y en qué benefician directamente a la comunidad. Tenemos algunos servicios. El Correo del Ecuador ya diversificó su servicio. Cuando comenzamos, la administración, el Correo del Ecuador tenía apenas siete servicios, entre servicios y productos, siete servicios y productos. No tenía más. Que generalmente eran los tradicionales. Hoy en día tenemos 72 servicios y productos. Es importante esto, porque hemos desarrollado, hemos diversificado lo que es la empresa de Correos. Ya no simplemente nos dedicamos a poner estampillas en una carta. Tenemos servicios financieros, servicios postales, tenemos servicios sociales y entre eso tenemos servicios tecnológicos como el caso del Club Correos, que es el e-commerce, el comercio electrónico. Nos ha significado un cambio de imagen y un cambio de servicio y de sensación por parte de los ecuatorianos para con el Correo. Y a propósito de la vulnerabilidad que tiene este tipo de servicios, no solamente hablando de correos, sino en general de la Internet, por todo lo que ha significado el acceso de hackers o personas que roban la identidad de las personas y hacen transacciones fraudulentas. ¿Qué tipo de seguridades ustedes elaboran para que una persona que quiera hacer una transacción a través de Correos del Ecuador tenga la seguridad de que va a ser tal como uno lo hace? Bueno, como existen hackers, también existen personas que están en contra de los hackers. Realmente yo no comparto la filosofía de los hackers. Es perturbar a las personas en su hábitat privado. Sin embargo, cada quien maneja su vida como le da la regalada gana. Nosotros tenemos, obviamente, dentro de nuestro tema tecnológico, las barreras suficientes como para detener a los hackers. En el tema de las compras internacionales, nosotros elegimos directamente las tiendas o sugerimos las tiendas de compra que realmente permitan tener codificadas las tarjetas y cosas así por el estilo. Un sistema absoluto de seguridad. Así es. Tenemos un sistema de seguridad y unos compromisos, obviamente, con estas empresas, como llámense empresas en Estados Unidos, en Europa, que tienen los sistemas de codificación de las tarjetas de crédito, encriptación es la palabra, no me acordaba, de encriptación de tarjetas y de datos. Y eso nos permite tener un mayor seguridad para nuestros clientes. ¿En cuánto tiene que ver al trabajo que ustedes desarrollan para controlar que los objetos valorados o no valorados salgan? ¿En cuánto a la droga, a ciertos artículos que no deberían salir del Ecuador? ¿Cómo es el proceso? Nos ha ido bastante bien. Estamos contentos con ello. Porque la cantidad de drogas que se ha capturado en la empresa de correos, gracias a la tecnología que tenemos, a las donaciones que hemos recibido por parte de la Embajada Americana, han sido sustanciales y tangibles. Antes se capturaban alrededor de 24 paquetes anuales. Hoy sobrepasamos los 400 y pico de paquetes anuales que capturamos. Fuera de las armas de fuego, fuera de las, incluso las bombas estas que pasaron, trataron de pasar por correo una... No era una granada de mano realmente, pero era una bomba de... ¿Cómo se llama? De estos juegos de paintball o algo así. Que a la larga, por avión, y al llegarse a dar un caso, puede resultar algo peligroso. Hemos capturado pornografía, hemos capturado dinero falsificado que se iba a los Estados Unidos. Hemos capturado muchísimas cosas que antes ni se mencionaba. Y gracias a la tecnología que tenemos en la actualidad, podemos capturar eso y vamos a dar mucho más todavía. ¿Cuáles son los dos o tres productos o proyectos futuros que ustedes están trabajando en Correos de la Ecuador? Tenemos en este momento con un pool de empresas públicas el proyecto de Exporta Fácil, que va a ser la facilidad para los pequeños empresarios y microartesanos enviar sus productos por intermedio de correo. Está metido el Mipro, el Senae, está metido el SRI, algunas empresas públicas que estamos impulsando este proyecto tan importante para los ecuatorianos. Vamos a exportar. Esa es la filosofía que tiene en este momento todo este pool de empresas y el gobierno de la Revolución Ciudadana, exportar, ayudar al que menos tiene. Y Correos de la Ecuador va a ser el brazo ejecutor de este proyecto de Exporta Fácil. ¿Y el primer desafío para este año? En este momento, bueno, queremos romper todas las estadísticas que teníamos antes. Ya estamos recuperados. Gracias a Dios y gracias a las personas que podemos ver en este momento en la empresa de Correos trabajando con esa lealtad y con esa puesta de la camiseta de Correos, podemos decir el Correo ya está recuperado. Ya es una empresa pública rentable, es una empresa pública que es autosuficiente, es una empresa pública que puede salir adelante y está en competencia, igual o mejor que las empresas privadas. Yo creo que eso es bastante, pero tenemos mucho más que trabajar. Muy gentil, Roberto, por atendernos aquí en su casa. No, gracias a ustedes por venirnos y esta es la casa de siempre y esta es la casa de los ecuatorianos. Muy amable, hemos conversado con Roberto Cabana, gerente general de Correos del Ecuador. Estamos en el sitio mismo de los hechos para poder darles a conocer a ustedes cuál es el trabajo y la gestión que lleva adelante en este caso Correos del Ecuador. Vamos a hacer una pausa, retornaremos con más información aquí en El Ciudadano Tema. El miércoles de la semana pasada el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional declaró a toda la zona costera del Ecuador en alerta naranja ante la posible llegada de olas desde 2 hasta 4 metros de alto. La medida que fue levantada el viernes, día del feriado por el 10 de agosto, ha sido cuestionada por algunos empresarios turísticos que aseguran se vieron afectados innecesariamente. Venía un tren de olas provenientes del sur desde Chile y que estimábamos el arribo a partir del 11 de agosto hasta el 13 de agosto y que coincidía con el aguaje que estaba previsto para los días 14 hasta el 16. Así defiende el Instituto Oceanográfico de la Armada la declaratoria de alerta naranja emitida por el COE para la zona costera. Para nosotros poder emitir este pronóstico fue basado primero en modelos extrarregionales que nos permiten a nosotros simular qué tipo de ola sería la que estaría arribando a nuestras costas ecuatorianas tanto continentales como insulares. Inocar confirma que las olas previstas sí llegaron a Ecuador en sectores como Mar Bravo, Pozorja, Machalilla, Puerto López y Puerto Vaquerizo Moreno sin que se reporte daños materiales. Además, recuerda que en Chile 28 poblaciones fueron cerradas y golpearon olas de hasta 4 metros y medio. En Perú cerraron 20 caletas y llegaron olas de hasta 3 metros y medio. Era necesario para prevenir vidas humanas y hoy podemos estar satisfechos de que no se perdió una vida humana ni por el oleaje ni por el aguaje. La masiva afluencia de turistas a las playas por el feriado y el gran número de ellos provenientes de la sierra fueron las principales causas para la declaratoria de la alerta naranja. Cárdenas explicó que en este tipo de situaciones se forman unas corrientes de olas llamadas resaca que van desde la playa hacia el mar a una velocidad de 400 metros. Normalmente las personas tratan de nadar hacia la playa en contra de la corriente y mueren por el cansancio. La lección aprendida de todo esto es que tenemos que aprender a tener cultura de prevención ante los desastres que pueden originar las amenazas naturales. La titular de riesgos también defiende la medida y desestimó la amenaza de algunos empresarios turísticos sobre una posible demanda. Hemos actuado de acuerdo con lo que nos manda la constitución que es precautelar la vida de los ecuatorianos y tomar las medidas que sean necesarias para esto ante un peligro inminente. La afluencia aunque parezca increíble ha sido muy normal igual a las costas el porcentaje de reservas es muy bajo el que ha caído de lo que queremos el que se ha cancelado es mínimo en realidad. Uno de los retos de esta secretaría es justamente crear una cultura de prevención ante desastres naturales que ya tiene avances en ciudades como la Tacunga o Baños donde los pobladores conocen rutas de evacuación y cómo actuar ante erupciones volcánicas. En Quito, Yo Condalor El Ciudadano TV Como siempre les agradecemos por su sintonía y los invitamos a revisar nuestra edición semanal impresa y a seguirnos a través de nuestros programas en radio en nuestra página web multimedia y mediante las redes sociales Twitter y Facebook. Como siempre muchísimas gracias por acompañarnos y recuerde que estaremos junto a usted el próximo domingo para analizar las noticias más importantes de la semana. Hasta entonces. ¡Gracias!